Dale. Armando Rodríguez, de la Relevista de los Leones, ya integrado hace rato en entrenamientos. ¿Qué tal te has sentido? No, me he sentido muy bien gracias a Dios. Estamos trabajando fuerte para dar lo mejor de nosotros este año y ayudar al equipo a tener un campeonato. Para eso estamos trabajando día a día aquí en el terreno y fuera del terreno. ¿En qué ha consistido sus trabajos de WP, la BP? Todos los días consentimos, venimos, nos estrechamos, cogemos rolling, hacemos ball different, hacemos fundamentos, luego nos vamos al bullpen. Ya estamos en el área de la BP y luego en la BP nos vamos al condition y luego venimos a ayudar a los bateadores con el chagueo. Estamos trabajando en esa área ahora mismo. ¿Y el físico cómo estaba? ¿Está bien? Bien, bien, bien. Trabajando fuerte en eso. Te vimos en la liga mexicana para tener una efectividad por debajo de tres. En la liga mexicana estuviste muy bien, incluso con varios juegos salvados y siete victorias, unas seis derrotas. ¿Estuvo bien la temporada, cierto? Estuvo buena y estuvimos concluyendo en el relevo corto, donde tuvimos 15 salvados, como tú acabas de decir, seis victorias, seis derrotas. La efectividad por debajo de tres, que es bastante buena, alrededor de sesenta y pico de innings. Y me sentí, la verdad, muy bien, gracias a Dios. Hablando de eso, se había salido la información de que tú habías tenido un contrato de liga menor con la gente de los Rangers de Texas. ¿Qué pasó con eso? Yo tuve un contrato con los Rangers de Texas, a la cual me invitaron a entrenamiento. Duré casi el entrenamiento entero en la grande liga. Luego me mandaron para la triple A. En el medio abril dio la casualidad que ellos necesitaban espacio y decidieron dejarme libre. Ahí fue, me querían firmar Yuton y Doyle, pero como abridor. Pero yo no, esa no es mi apertura. La cual decidí a jugar para México para seguir funcionando con el B-Ball y venir este año y tratar de conseguir una meta nueva que es firmar con otro equipo. O sea, que tu enfoque está en ser relevista durante toda tu carrera. Porque tú eres mucho joven. Claro, esa es la realidad. Yo creo que hasta ahora mismo yo me siento mejor como relevista. Hasta ese entonces yo creo que hago un mejor trabajo como relevista que como abridor. Y de hecho, en la liga dominicana la temporada pasada hiciste tremendo trabajo hasta un punto que fuiste el cerrador del conjunto. Sí, gracias a Dios que por lo menos el manager tuvo la confianza y me dio un par de aperturas como cerradora. Y lo importante es ayudar al equipo. Eso es lo que nos enfoca día a día. El rol que sea, ayudar. Ayudar. Bueno, pues gracias Armando Rodríguez por esta conversación para los fanáticos de los leones del escogido. Gracias a ustedes.